I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until the love Karol G y Faye si están saliendo luego de que comenzó a salir un video en redes sociales De ellos pues muy juntitos Y si, el FBI nos queda pequeños Y es que honestamente si me lo preguntan a mi Yo puedo ver que Karol G pues está muy feliz Incluso diría que más feliz que nunca Pero bueno mira el video y dime que opinas ahí debajo Pues desde hace ya varios meses habíamos contado que posiblemente Karol G y Faye si estaban saliendo Y aún mucho más después de que una fuente cercana a ellos confirmaran que si Que esto era verdad y que había química entre ellos Y también aportó que pues estaban pasando muchísimo tiempo juntos Y también que Karol G pues quería mantener su vida privada lo más privada posible Ya que ella no quería volver a pasar por lo mismo Y pues ya con estas nuevas pruebas se confirman las sospechas de una nueva relación entre la bichota y Faye En otros videos habíamos notado pues que usaban hasta las mismas gafas y que Faye pues estaba acompañando mucho a Karol G Iban juntos pues a todos los lados Incluso estuvo con la bichota en Coachella Pero es que esto no es todo Karol G tuiteó pues las siguientes palabras A veces las cosas tardan pero cuando llegan es más de lo que esperabas Es todo lo que mereces Y esto dando a entender que había llegado pues algo o alguien a su vida que tanto pues ella necesitaba o quería Y también que pues alguien que básicamente vale la pena esperar Recientemente pues se hicieron virales unos mensajes en Twitter Que cruzaron Karol G y Faye La bichota escribió Que lejos estamos para estas ganas que te tengo bebé Y luego Faye pues escribió en su propio perfil Las ganas que te tengo Aunque por el momento ninguno de los dos pues se ha manifestado al respecto Yo creo que ya es obvio que ambos pues están juntos y no quieren pues hacerlo público Pero no sé me gustaría saber qué piensas tú Déjame un comentario ahí debajo con tu opinión